La Fiscalía reportó un avance muy sustancial al atender las 13 observaciones de la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado. De acuerdo con la fiscal, se han comprometido a rendir un informe oficial el próximo 26 de julio. Y es importante decir que son 13 observaciones a las que hay que atender, que son sumamente importantes, que van desde la estructura e infraestructura del Estado en esta materia, a la capacitación, a la homologación de protocolos, que ha sido articular instituciones de salud, de educación, de finanzas, de seguridad, tanto del Estado como del municipio, ha sido un ejercicio muy interesante. Tenemos el fecha de vencimiento para presentarlas el 3 de agosto. Nosotros nos hemos comprometido a rendir un informe el día 26 de julio. Hoy estamos presentando el avance, tanto lo que es documental, lo que ha sido práctico, lo que ha sido de interrelaciones institucionales, para poder ver si vamos por el camino correcto o tendríamos que perfeccionar algún otro. La licenciada Ruth Medina Alemán agregó que se está realizando lo pertinente para que en Durango no se considere una alerta de género contra las mujeres. Agregó que en lo que va del año se tienen tipificados dos feminicidios en la entidad. Mire, lo que tenemos son dos que tienen las características y que son en la región Laguna. Estamos aplicando ya el protocolo con esa visión, que no es un asunto fácil ni es de corto tiempo. Y es por ello que nos hemos ido con despacio en la integración. Tenemos los presuntos responsables identificados. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercadultado.